¿Qué tal mis queridísimos? Leo, ¿qué nos dice el universo maravilloso? Pues agosto sigue muy favorecedor contigo. Amigos, sorpresas, dinero, bastante cambios. Entonces aquí pues maravillosamente para ti todo lo que nos dice el universo. ¿Y qué nos dicen las cartas? Vamos a ver qué nos dicen estas cartas. Pues que realmente Júpiter te está dando muy buena suerte y vas con gran éxito. Exitoso, exitosa en todo lo que va caminando agosto. Éxitos maravillosos en la economía, éxitos de socializar ante todo. Todo lo que te has propuesto agosto para ti es excelentemente bueno. Bueno, todos, todos, todos los Leo maravillosos con ese gran corazón y esa gran inteligencia. Ahorita están recibiendo frutos y pues son triunfadores, son triunfadoras. Así de que vamos adelante, vamos a seguir con esa fuerza de esa conjunción de Júpiter con Venus que te está dando pues proyectos bastante favorables, bastante buenos. Así de que felicidades con estos éxitos. Sigues reconociendo amistad, amor, sinceridad, personas que tú vas a conocer, que vas a comenzar a llenarte de ilusiones y que vas a empezar a llevar a cabo como la confianza en el amor. Estas amistades o esta amistad que tú tienes en agosto pues realmente va a funcionar, va a seguir caminando porque después de este mes te dan sorpresas maravillosas tú misma, tú mismo, en tu corazón y en tu pensamiento. Así de que pues seguimos elaborando amistades bastante fructíferas para ti, el amor bastante fructífero, la sociedad bastante buena. Así de que yo me gustaría que continuaras con ese corazón tan hermoso que tú tienes pero abre muy bien tus ojitos para que te des cuenta cuáles son las personitas que convienen en tu vida. Si la persona que tú tienes ahorita en gran amistad no te gusta pues tienes la oportunidad de elegir con quién te sientes con esa confianza, con quién te sientes con ese amor, con quién te sientes bien. Más que nada sentirte bien es lo más hermoso. Realmente todos los proyectos que tú estás realizando dan grandes pasos para la economía ya que dentro de los saltos profesionales maravillosos y atractivos pues las puertas se te están abriendo aún más. Generosamente desde que comenzó agosto para ti ha sido bastante bueno. La economía está fluyendo por tu trabajo, por tu profesión o por las actividades que tú estás laborando. Es bastante benéfico para ti porque la economía está a flor de piel. La economía contigo está maravillosa y pues sí debes de tener mucho cuidado porque mucha atracción con el sexo puesto, mucha atracción con el dinero y pues realmente creces, 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 pero no te vuelvas con muchos gastos porque al querer gastar tanto pues yo te aconsejo mejor que dentro de lo que estás fluyendo económicamente aprendas a ahorrar, claro, disfrutando del día a día pero sin excesos. Tú sigues caminando con una gran confianza. Realmente los pasos a seguir en tu día a día te favorecen porque el conjunto de los planetas junto con la luz maravillosa de Dios que es lo más importante en cada ser humano están apoyándote al mil por ciento. Da pasos, continúa, siéntete con mucha confianza para seguir haciendo lo que estás haciendo ya que estás totalmente protegido, estás totalmente protegida por los ángeles, arcángeles y coros celestiales para que tú sigas adelante. El conjunto de los planetas, el conjunto de la luz divina del universo, el conjunto de los ángeles, arcángeles y coros celestiales, pues todo está a tu favor en este agosto maravilloso. Así de que vamos a tener un equilibrio, equilibrio de gastos, equilibrio del amor y equilibrio en todos los pasos a seguir porque el éxito continúa contigo ya que este éxito te está dando dinero en abundancia. Fluye verdaderamente las cosas, te estás sintiendo con una paz, con una tranquilidad aparte de que tú eres una persona tranquila, en los momentos de paz y tranquilidad te vas a sentir plena, te vas a sentir pleno y realmente yo quiero que equilibres todo, absolutamente todo. Es sumamente importante el equilibrio y sé que eres un ser, eres una persona que sabe confiar y que sabe equilibrar las situaciones, sobre todo las económicas. Realmente mucha atracción, verdaderamente mucha atracción que tú tienes con otras personas y pues la fuerza de los planetas te siguen ayudando y vas a socializar demasiado. Grupos sociales te están invitando a participar que tú realmente pues te debes de poner muy lista, muy listo porque gracias a un grupo pequeño o un grupo grande para socializar vas a sacar ventaja. Pues las ventajas son principalmente para la economía con tu trabajo por todas las posibilidades que tienes de la fuerza del universo divino. Así de que vamos aprovechando toda situación, toda sociedad que quieran estar invirtiendo en ti o invitándote a un trabajo elevado, yo quiero que tomes estas soluciones, que tomes estos resultados, que tomes estos cambios, que tomes todo para elevar oportunidades en lo laboral y en lo social. Así de que todo pinta verdaderamente contigo, los trabajos son concretos verdaderamente, los trabajos son beneficiosos y te vas a sorprender de todas las cosas que tú estás realizando y estás dando. Dentro de esto pues hay personitas por ahí que nos dice esta carta que la envidia de muchas personas de tu alrededor pues van a estar queriendo envidiar todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces. Pero lo más importante, ¿sabes qué es? Que tú despides esa luz, que tú despides esa sonrisa, que tú despides ese amor. Y la gente a veces quiere ser demasiado envidioso, demasiado envidiosa, pero es que no saben que tú irradias esa luz natural, esa energía que tú tienes maravillosa, que nadie te la da más que Dios. Muchas personas a tu alrededor dicen, yo quiero lo que tú tienes. Y vamos caminando en la vida y te puedes preguntar, pero ¿qué me envidia la gente si soy una persona normal? ¿Qué me envidia la gente? Pues esa luz maravillosa que irradias y que con esa luz todo se te da por añadidura. Con esa luz que tú irradias te suceden cosas maravillosas y vas generando, generando, generando todo lo que tú quieres. ¿Qué te doy a entender? Que todo lo pienses positivo, todo lo realices positivo, paso a paso, día con día, lo que tú estás haciendo. No formes en tu pensamiento situaciones negativas, sino todo lo contrario. Pensamientos positivos, acciones positivas, todo lo que tú puedas hacer, siempre, siempre positiva, dando pasos generosos, maravillosos. Esas envidias son las que la gente quiere de ti. Te envidian, pero por esa gran persona que tú eres y yo admiro con todo mi corazón. Así de que a los envidiosos, pues pobrecitos, vamos bendiciéndolos, bendícelos, que se vayan, que sigan su camino y no realmente, pues no te van a quitar absolutamente nada. Los que se enferman y los que se enojan, pues son los envidiosos. Tú no. Tú sigue adelante con esta gran luz porque abres puertas extraordinarias en todo lo que te propones. Todas las puertas para ti son inmensamente fáciles. Cuando tú tienes esos pensamientos positivos, nunca pienses o dudes de lo que vas a hacer, porque en el momento que entra la duda, el miedo, la inseguridad, esas cosas van en contra de la luz, de tu luz, de tu energía, y las cosas se cortan. Así de que no des paso, no des momentos, no des situaciones de estar con energías negativas. Simplemente con dudar, ahí ya cortamos. Así de que no dudes, confía en ti, porque todas las puertas en este mes son gloriosas para ti dentro de tu trabajo. Y lo más maravilloso, yo siempre digo que tenemos que transmutar, pero en esta ocasión tú eres el ser maravilloso. Tanto los hombres como las mujeres con ese gran corazón, pues es el tiempo para que tú ayudes a transmutar a los demás. Esa transmutación que tú estás realizando, esa transmutación que tú estás haciendo con los demás, es algo espectacular para ti y bastante benéfico, porque pues realmente, ¡ah, caray! Mira, nada más se relaciona esta carta con la anterior, porque te están dando toda la luz crística que entra en tu corazón, un sotototote que tienes y tus dones de sanador a de sanador van adelante, 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 adelante. Así de que sí es el momento para que tú hagas, pues, felices a otras personas con tu buen corazón, tus buenos, pues, pensamientos y las recomendaciones que das a las demás personas. Pues sí, verdaderamente, sí estás muy fuerte en este agosto. Tu corazón está feliz, feliz y feliz y te lo sostiene el ángel del amor. Así de que felicidades sigue adelante, adelante, porque pues es el momento de dar, de disfrutar, de discernir en el amor, en el trabajo y toda la abundancia maravillosa que se te está presentando en este momento. Entonces, fíjate, corazón que te protege en Los Ángeles. Unas construcciones de finanzas bastante elevadas, bastante buenas, y la sociedad te va a ayudar para que tú sigas adelante. Conocimientos y reconocimientos para ti con tanto dinero. Muchas felicidades. Ahora, ¿qué nos dicen nuestros arcángeles? Es hora de confiar en todos tus sentimientos. Ve nada más qué proyecto tan hermoso en el mes de agosto para ti, porque se une a nuestra tirada, los arcángeles, diciéndote, ten mucha, pero mucha confianza en todo lo que estás realizando. No me des pasos para atrás. Decide ser feliz el día de hoy. Tu corazón está inmensamente feliz y mucha atracción. Así de que tú decides realmente cómo continuar. Enfócate a tus metas. Ve nomás qué relación tan bonita de los arcángeles que están en este momento contigo y todo lo que te están diciendo. Así de que felicidades, porque hasta los mismos arcángeles están diciendo qué hacer. ¿Y qué nos dice la luz crística? Que nada es imposible. Realmente tú debes de estar en esta luz crística, llenándote diario, diario, pidiendo la luz maravillosa del universo divino. Y vamos a conversar con Dios. Amado, amado Dios, amada luz, amado influencia, lo que tú le quieras decir, bendíceme y sana mis heridas de mi corazón, porque ahorita estoy feliz. Tú ahorita en este momento te encuentras totalmente feliz y no permitas que las heridas que tengo, pues me hagan sufrir más. Confío en tu gran amor, confío en tu gran poder y vamos adelante. Y comunico a todos mis Leo que mañana es, pues la tómbola, voy a poner mi celular, voy a girar mi celular, signo por signo, voy a poner mi dedito y donde detenga. Ese es la persona ganadora que de los 12 signos vamos a sacar una persona de cada uno. Ellos van a competir para sacar cinco. Yo prometí cinco personas hermosas, maravillosas que yo puedo ayudar. Y de esos 12 que elijo al girar todas las personas que están participando, inmediatamente voy a dar el resultado del ganador y la ganadora. Si hay más regalitos, bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, porque sí son muchos y yo quisiera ayudarles a todos. Así de que las sugerencias son bastante buenas. Mi número telefónico, 52-1-333-842-0955. Dale like en la página del Oráculo de Raquel. Suscríbete, comparte estas maravillas y muy buena suerte. Te veo a la próxima. Bye.